Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver cómo se usa Python como si fuera una calculadora científica utilizando el módulo math que sirve justamente para hacerlo como una calculadora científica. Generalmente ponemos primero import math as m y vamos a poner cada variable o cada función comenzando con m punto. Esto significa que el módulo se va a llamar siempre m y vamos a irlo colocando por ejemplo m pi m punto logaritmo de m punto e del número e por ejemplo y podemos correr, corremos import math as m, import m pi y nos da el valor de pi aquí en la consola o en la terminal y m logaritmo del número e nos debe dar 1 y efectivamente nos da 1. No es la única forma de llamar a un módulo. También podemos ponerle por ejemplo podemos poner from math import pi e log log 10 por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Va a importar el valor de pi, el valor de e, la función logaritmo, la función logaritmo base 10 y ya no necesitamos la m porque ya lo estamos importando todo completamente. Entonces si ya no necesitamos la m debe funcionar, hacemos este correr, ya se trajo a e y a pi, corremos pi nos da 3.14159, etc. Logaritmo de e debe ser 1 y ahí está. Este tiene la ventaja de que no tenemos que poner m punto pero tenemos que saber muy bien qué cosas son las que requerimos importar. Una alternativa es poner from math import asterisco y eso significa que de math se traiga absolutamente todo y entonces pues ya no necesitamos tampoco poner el m punto y nos hemos traído todas las funciones. Si corremos este y luego pi, ahí está 3.14159, etc. Y luego log, etc. Entonces nos está marcando un warning porque nos dice que hay pues algunos, algunas variables que no estamos ocupando. vamos a dejarlo como import math as m que es un poco más laborioso pero que nos va a servir para hacer pues otras formas de otros módulos que vamos a importar. entonces por ejemplo m log punto m punto m punto e entonces si corremos esto corremos m pi corremos m log si yo quiero por ejemplo redondear m pi puedo poner round m punto pi coma 4 para que me lo redondee a 4 decimales puedo pedir por ejemplo que haga el logaritmo m punto logaritmo en base 10 ahí me lo completa por ejemplo de 100 que debe ser 2 ahí está podemos hacer por ejemplo el logaritmo de 1 en cualquier base debe ser 0 podemos hacer funciones trigonométricas como por ejemplo m punto sin de m punto pi sobre 2 por ejemplo el seno de pi sobre 2 sería esto me da 1 de la misma forma podemos hacer coseno cos tangente tan por ejemplo por ejemplo el valor absoluto no necesita el módulo m es propia de python entonces podemos poner el valor absoluto de menos 1 1 podemos usar funciones como por ejemplo flor ese si es con m punto flor ahí la completa flor que nos va a dar por ejemplo en el caso de pi nos da el entero menor inferior a pi que es 3 y como ustedes se imaginarán existe la función seal de ceiling que es la que les encanta a mis alumnos para cuando califico porque pues se va al entero superior de 3.1416 el entero superior es 4 bueno esos serían algunos ejemplos de cómo usar el módulo math dentro de python para hacer de python una calculadora científica gracias gracias